Dvd, I'm drunk Con paciencia, let it grow Me crié vendiendo dough Ahora también vendo show Y me follo a lot of hoes En mi puta, let it go Venga, encontréme en el low Lo hago todo por mi bro Si la vende, be like, wow Si en el barco de lo mío no lo dejes caer Antes que llore la mía va a llorar tu madre Sigo repartiendo blows Sigo repartiendo Polices skin, I don't know Yo me meto cuando y toque cuando es necesario El día de tu muerte está en mi calendario Te agradezco a Dios toda esta adversidad del loco Y le pido perdón por tanta maldad del loco Me meto con lo mío, se la saco pa' 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 dejar que jueguen con mi plata, bye 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 bye, bye bye Ahora también vendo show Y me follo a lot of ho Eres muy puta, let it go Venga, encontrame en el low Y rabo por todos mis bros Si la vende y be like, wow Señor, guarda de los míos, no los dejes caer Antes que llores la mía, va a llorar tu madre Sigo repartiendo blow, sigo repartiendo blow Policias que no, no, bolistas que no, no La guerra ha sido mucha, sigo en la lucha Sigo creyendo en mí, ahora el mundo me escucha Como dicen en Mex, carnal, ponte trucha Que no dicen en Colombia, pilas, hijo de pucha Se me dañó la tana pesando la droga Se me cayeron panas en la zona roja Yo sé del equilibrio en la puerta floja Faltos en el área de tarjeta roja Con paciencia, let it grow Me crié vendiendo dough Ahora también vendo show Y me follo a lot of ho Eres muy puta, let it go Venga, encontrame en el low Y rabo por todos mis bros Si la vende y be like, wow Señor guarda de los míos, no los dejes caer Antes que llore la mía, va a llorar tu madre ¡Suscríbete al canal! Altyazmán ¡Suscríbete al canal!